Hola linda gente como están soy Esther Castro de Scrap y Arte, bueno y en este vídeo quiero mostrarles algunas compritas que he hecho de materiales específicos para scrap y otros materiales que podemos adaptar a estos proyectos bueno son materiales que he comprado acá en locales de acá de mi provincia Mendoza Argentina y como ustedes ya saben a mí me gusta adaptar a veces materiales a los proyectos de scrap ya que por mucho tiempo acá no se conseguían este tipo de materiales específicos para estas técnicas así que bueno paso a mostrarles lo que encontré en algunos negocios bueno este conseguí dos kits de papeles en una regalería que es una regalería de detallitos para cumpleaños este y demás que podemos encontrar varias cosas bueno justamente tenían estos kits de papeles acá este es con un estilo xavi mide 20 x 20 centímetros más o menos aproximadamente el papel y está estampado en ambas caras este es un estilo bueno como xavi como les dije trae flores radas y algunas aditas y este mariposa se los voy a mostrar y plumitas ahí está a ver si nos alcanzan a ver ahí bueno este es uno de los papeles y este otro yo este es el segundo que compro con este diseño realmente tiene muy muy lindo gramaje para poder trabajar este algunos proyectos de scrap a ver ya les digo cuánto tiene 180 gramos tienen las hojas y están diseñadas o sea decoradas de los dos lados están estampadas así que bueno este son los que el material que he encontrado en una regalería y también bueno compré una cintita de washi tape está así es de cinta de papel de arroz en este tono marrón este ya que las anteriores que había comprado eran de tela bueno esto por un lado después visité una casa de cómo se llama de librería bien compré mejor dicho estos pliegos este pliegue y este otro de este es un pliegue de papel velo un papel vegetal alba nene no se tiene diferentes nombres tiene un gramaje de 220 gramos aproximadamente y un pliegue bastante grande para varios proyectos ya que últimamente sé que hay muchos proyectos se está usando este tipo de papel en álbumes en tarjetas y detallitos que se le agregan a los trabajos de scrap y también compré es grande por eso lo tengo envuelto para que no se me quiebre este pliegue bastante grande de acetato acá les muestro bueno es más o menos también tiene unos 200 gramos bastante grueso para poder trabajar en portadas para álbumes o este hacer este algún detalle en transparente en alguna tarjeta o en alguna de estas agendas bien bueno éste son éste los ojos los este los papeles bueno el papel y el acetato que compré para un álbum y bueno ya me quedan para otros trabajos y también compré estas acuarelas que me tomó mucho la atención por el precio porque estaban accesibles y éste en la librería me dijeron de que vienen 18 colores miren acá están y miren así son importadas porque de acá no son se llaman water color y bueno voy a hacer la prueba con ustedes acá porque les compré esta tarde así que bueno vamos a probar vamos a probar con éste con éste rosa miren primera prueba que hago con ustedes ahí vamos a mezclar con este amarillo miren qué lindo me gustó es la primera prueba que hago y tiene muy buena definición el color ven ahí así que bueno vamos a probarlo en algún proyectito de tarjetas que me gustaría hacer así que bueno me gustaron ese es uno de los productos que compré así que bueno miren qué lindo como vienen para poder este también de este transportarlos llevarlos con uno miren muy bueno bueno otros después visitando a y también compré en otra librería estos estos acetatos que vienen este con texturados que son para las tapas de los cuadernos los cuadernillos y me gustó la idea también de ocuparlos en algún proyecto de algún álbum compré uno transparente en negro este y en azul este y en azul porque era bueno los colores que tenían así que me gustó este para poder trabajar en alguna portada de algún álbum o de alguna agenda miren qué lindo que están y también compré vamos a mostrarles vamos a mostrarles estas hojas que son hojas este a cuatro comunes papel común de para impresora pero por la parte de atrás traen un adhesivo así que podemos imprimir alguna frase algún dibujo algún y después directamente recortarlo y sacar el papel adhesivo que tiene atrás así que también una buena idea para hacer a este algunos detallitos para para nuestros álbumes o para algún layout o tarjeta y bueno y después encontré estas carpetas que estaban este en ofertas miren en color en estos colores celeste rosado amarillo está bueno tiene acá este la solapita y está verde que me gustaron porque podemos o es un lindo cartón y las podemos también usar para hacer tarjetas para poder hacer algún mini álbum y y ocuparlas en nuestros proyectos así que me gustaron me gustó la idea de aplicarlos en ellos y bueno y el cartón el cartón está muy muy tiene muy lindo grosor así que bueno compré estos colores para poder aplicarlos en los proyectos bueno después visite un este una maderera y compré algunos detallitos porque voy a hacer un álbum para para bebé de nena y compré unos detallitos este bueno en rosado uno más este compré unos detallitos en rosado pero esto que les voy a mostrar ahora son para usarlos en una tenga que se llama contracolado para decoración pero el detalle que tiene esto es que viene de esta forma pero si le sacamos una protección que tiene arriba muestro está protegido es queda como invitación es un plástico pero tiene imitación vidrio y queda muy lindo para decorar este lo que queramos así que me gustó esta idea de aplicarlos en los proyectos miren así que bueno por ahora he comprado este en círculo este bueno este que es como un círculo este corazón este dice love y este que son este como esquineros los esquineros y este este corazón así que bueno voy a también aprovecharlos para para decorar este el álbum que tengo en mente en un tutorial que nos van a enseñar online así que estoy en ese proceso de de compra de de materiales para nena bueno también en otra de galería digamos que pasé y encontré estas cintas miren cintas son cintas que quedan este con pocos metros entonces las van a éste las las ponen en bolsitas y las sacan en oferta así que compré también dos metros de cinta rosada esta creo que mide dos centímetros y ésta mide un centímetro bueno dos centímetros a ver esperen que busque las reglas y el encuentro esta más o menos mide alrededor de da dos centímetros y ésta dos y medio casi no está tres esta mide dos y medio de tres centímetros tras dos y ésta es una cintita de organza que tiene varios metros creo que tiene unos cinco metros que estaban en oferta así que bueno también aprovecho cuando están este las cintas así este para para los trabajos de scrap bueno también como les decía también conseguí en la maderera estos cortes láser y también son para decorar este la técnica de contracolado pero bueno como yo les dije siempre voy buscando posibilidades de material para los proyectos así que bueno acá les muestro son maderitas decoradas en esta ocasión tengo una mamadera un zonajero y acá son este unos esquineros aquí la palabra baby girl miren qué linda con puntitos blanca y puntitos rosado y bueno y este como un móvil bueno como verán he comprado todo rosado porque es para la temática del álbum que voy a realizar y también quería mostrarles Conseguí también en la maderera porque es una maderera y tienen productos de para proyectos de artesanías también Compré estos pliegues de papel Este es un estilo vintage Todo con este imitación de papel es escrito y el que tengo acá abajo es todo lo que es como rayas en acuarelas también hemos comprado otro papel más del estilo vintage Tienen un lindo grosor y me gustó para poder este hacer este cuando forramos las estructuras de de los álbumes o alguna agenda o para hacer este también nuestro young journal que están ahora muy muy de moda así que bueno quería mostrarles este material es un muy grande así que para varios proyectos y también quería mostrarles Ahora va a salir una imagen que me compré también está ese trípode que están viendo ahora ahí es un trípode para grabar un poquito más profesional del que tenía así que bueno este es una comprita que hice extra para mí mis grabaciones y hacer este un poquito más de espacio en la mesa y bueno con este trípode ya es un poquito más profesional y ya tengo diferentes alturas y diferentes ángulos para poder grabar desde la mesa como estoy haciendo ahora este desde el celular así que bueno realmente me me encantó este haber hecho esta compra así que bueno quería mostrarle todos estos materiales ya saben que yo soy este buscadoras de materiales para poder adaptarlos a nuestro trabajo de scrap espero que les sirvan de utilidad y que bueno que se animen a hacer esa adaptación de material y bueno si consiguen materiales de scrap mucho mejor este porque ya vienen ya este preparados para para realizar nuestros proyectos pero bueno este siempre tenemos un poquito más de de creatividad con los otros materiales así que bueno simplemente les quiero dar las gracias por estar ahí y si sos nueva o nuevo en mi canal te invito a que te suscribas y que les des clic a la campanita para que te avise cada vez que suba un vídeo así que desde ya miles de gracias bye nos vemos